¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos a Mamarachis capítulo 23 de la temporada. Ya no sabemos ni qué capítulo es, llevamos tantos ya en nuestras espaldas. En esta nueva temporada de este Mamarachis, la semana pasada hablamos de nuestro subdirector Sursio, desde aquí un beso, y hoy vamos a hablar de nuestro técnico Aleix, que para... Que ha hecho un llamamiento directamente. Sí, vamos a hacer un llamamiento, esto es casi obra social, se va. Vamos a empezar por obra social. Pero hay que decir que primero el llamamiento lo ha hecho él, nos ha verbalizado cuando hemos llegado aquí al podcast de Alcoplanow, que quiere una novia. Que lleva mucho tiempo soltero, dice. Le hemos dicho que se apunte a Tinder y a Bumble, casi que te apuntes a las dos, porque quería hacer una. Aleix, ¿no puedes hacer un plano tuyo para que la gente te vea? Claro, porque si nos llegan mensajes... Si nos llegan mensajes es que la gente pueda ver el mercado como está. Ven aquí, asómate por aquí atrás, Aleix. Tiene pinchada a mí y te asomas aquí atrás. Haces así como hola. Bueno, tiene 30 años, trabajo estable, es buen chaval. Yo creo que tiene un buen sueldo a juzgar porque siempre le veo como bien vestido, sabes, bien parecido. A veces se peina un poco, hoy no sería el día. Hay que decir que yo creo que le vendría bien a lo mejor un corte de pelo un poco más moderno. ¿Quieres venir a sacar la cabeza, Aleix, un poco? Porque nos escriben muchas señoras... Hay que decir que es heterosexual, porque para todos los gays que nos estáis viendo, si es chico, busca chica. Es de los antiguos. Pínchame a mí, él tiene una pinta como... Tiene una pinta, ¿ves? Y además es obediente, que eso también facilita mucho la vida a las mujeres. ¿Verdad? Saluda, Aleix, que te vea. Aleix, ahí está. Este es nuestro técnico. Vale, pues todas las chicas que estén interesadas en conocer a Aleix, que se pongan en contacto con nuestro perfil de Instagram, que es mamarachis-podcast, creo recordar o no. No lo sé, estamos ahí. Es hora, déjame mirarlo. Somos patéticas haciendo llamamientos. Una princesa para Aleix. Es la nueva sección de este podcast. O una furcia, que es que nos da igual. No necesitamos que sea princesa, alguien que quiera conocer a Aleix. Para ir al cine, a cenar, un teatro, un concierto, una noche de sexo desenfrenada, yo qué sé, cualquier opción. Lo que quieran. ¿Ves, Aleix? Y luego le iremos pasando, la gente que quiera conocer a Aleix, se lo iremos pasando a nuestro técnico y el que decida es mamarachis-podcast. Pues hay todas las ofertas para nuestro técnico, que además es obediente, tiene paciencia, que esto en un nombre es importante, porque los hombres que no tienen paciencia no interesan para nada, porque es suficiente, poca paciencia. Tenemos nosotras. Esto te iba a decir, porque tú y yo no estaríamos en nuestro mejor momento de paciencia. Claro, pero imagínate con alguien que estuviera como nosotras, no habría quien nos aguante. Pero bueno, llegados hasta aquí... Este podcast está sirviendo para muchas cosas, ¿eh? Bueno, claro, nosotros estamos ampliando. Para mí está siendo, o sea, mi terapia semanal, porque tengo que decir que estoy pasando un momento bastante de mierda, y entonces cuando no voy a la psicóloga, pues vomito aquí todo lo que me sucede. Para Laura yo creo que más o menos lo mismo. Sí, yo voy a la psicóloga por eso, imagínate si necesito doble reacción de terapia. Pero mira, la suerte que tenemos que siempre hay alguna noticia que nos alegra la semana por encima de lo que sea. Sí. Y ya lleva dos semanas Antonio Tejado dándonos la vida. Sí. Y hay muchísimas novedades, pero vamos a centrarnos nosotras en una y lo vamos a hablar nosotras hasta donde podamos, porque hay parte de la información que no podemos dar. Y dejar súper claro primero... Que no es nuestra. Creo que las informaciones que nos han llegado parten de un compañero nuestro al que tenemos muchísimo cariño, que se llama Carlos Quílez, periodista de diferentes medios de comunicación y que ahora trabaja en el programa y ahora son soles. Hay que decir que Carlos Quílez tiene detalles que solamente tiene él, que ayer desgranó a algunos en el programa por la tarde, que lo hizo con muchísima cautela porque son cosas que entran dentro de la intimidad de Antonio Tejado, pero sobre todo dejar claro que lo que contó ayer Carlos Quílez no tiene nada que ver ni con la investigación ni con si es culpable o inocente, que es que en el fondo no deja de ser un chascarrillo que a nosotras nos ha hecho mucha gracia y que sinceramente, Laura, yo para mí me parece lo más interesante que ha pasado desde hace semanas. Ayer Carlos Quílez dio detalles de cómo fue el momento de la detención de Antonio Tejado. Esas imágenes que se ven dando a la puerta. ¡Bum! ¡Bum! Bueno, es que la policía irrumpe en casa de Antonio Tejado de repente. Sobre todo irrumpen porque no pueden llamar a la puerta para que no tengan ningún minuto para deshacerse de ninguna prueba ni poder de reacción. Entonces, irrumpe en casa de Antonio Tejado y se lo encuentran. Nosotros vamos a ser un poquito más gráficas que Carlos, ¿no? Bueno, a ver, se lo encuentran desnudo. La policía que llega allí, además llega una patrulla de la policía, se lo encuentran desnudo, se lo encuentran sobre la cama. Seis y media de la mañana, o sea, llevaba toda más o menos. Sí, sobre las seis de la mañana parece ser que en la cama hay como restos que dan... ¿Restos corpóreos? Sí, bueno, que hacen pensar que ha estado toda la noche de fiesta, restos de sustancias, además. De sustancias y de restos como secreciones corpóreas. Bueno, podría llamarse así, sí. Y desnudo con dos teléfonos móviles enfocados para él. Porque en ese momento estaba haciendo dos videollamadas justo a la vez, o sea, que estaría teniendo una comunicación por videollamada con dos amigas suyas. Estaba platicando... Bueno, no sabemos, eso no ha querido entrar en detalles, no. No ha querido entrar en detalles nuestro compañero. Lo que he leído... Dice que lo que están haciendo es, bueno, de momento, pues mantener, parece ser una comunicación por videollamada. ¿Desnudos? ¿Desnudos? Bueno, desnudo él. Nuestro compañero tampoco ha hablado de en qué manera estaban las otras dos personas con las que él estaba manteniendo esa comunicación. Él se estaba autosatisfaciendo, que es un lenguaje que nosotras podemos decir masturbar. Bueno, tampoco ha entrado en ese tipo de detalles. Cada uno que entienda lo que quiera... Yo entiendo que era masturbar. No, pero lo que pasa es que eso entra de la intimidad de cada persona y nosotras no podemos informar más. Nosotras tenemos que ser un poco más. No, nosotras no podemos informar más de lo que lo ha hecho la persona de la que parte la información. O sea, él ha dicho que estaba disfrutando de una conversación con dos amigas suyas y en esa conversación están hablando los tres y Antonio Tejado está en ese momento desnudo. Hasta ahí lo que podemos contar. Sí que es cierto que nuestro compañero Carlos Quílez maneja más información y tiene muchos más detalles, pero él mismo además quiso dejar muy claro que él tampoco iba a entrar a dar detalles más explícitos porque también entra la intimidad de Antonio Tejado y de dos personas más. Por eso hay que ser muy cautelosos porque además Antonio Tejado tendría derecho a quejarse de que los medios de comunicación hablaran de sus prácticas en la intimidad de su hogar. Yo sería mucho más de chotearme de él, pero bueno, como el podcast es compartido, me chotearé menos de lo que me gustaría. Bueno, más que nada por tener respeto también por la información de nuestro compañero y porque tenemos que ser cautas porque si él no lo ha hecho, nosotros no lo vamos a hacer. Pero que las interpretaciones en otros medios están de... Claro, cada uno que interprete lo que quiera, pero sí que es curioso que fíjate lo tranquilo que estaba Antonio Tejado en su casa, que llevaba varias horas hablando con dos amigas, que por cierto, me imagino que la que debe estar bastante enfadada debe ser su novia, Samara, porque claro, si tú tienes una relación sentimental... Que Samara acompañó a la madre de Tejado a la cárcel, o sea que continúa al lado de Tejado. Si alguien tiene que importarle lo que estaba haciendo Antonio Tejado en ese momento con dos amigas suyas, es a su novia, a los demás, fíjate, yo qué sé. A mí me parece un chascarrillo divertidísimo que Antonio Tejado estuviese disfrutando de la noche a su manera. Un Antonio Tejado, que eso ya no es... ya está mucho más detallado esta semana en la portada de la revista Lecturas, porque habla Candela, una de sus... bueno, yo hasta la única novia que le he conocido a Antonio Tejado y Candela le ganó un juicio a Antonio Tejado y hoy en lectura se explica en qué consistió ese juicio. Fíjate que habéis sido además, yo creo, las compañeras de Antonio Tejado en Sálvame, bastante, no sé, respetuosas con ese tema, porque todas manejabais esa información de que Antonio Tejado además no solamente había manejado vídeos íntimos de sus exparejas y los había enseñado en público, sino que, digamos, esos vídeos se podrían haber reenviado a otras personas, saltándose directamente el respeto por la persona con la que has estado manteniendo una relación sentimental. Que era su novia ella, además Candela era el tipo de perfil de novia, yo describía el otro día los tres tipos de mujeres con las que se relacionaba Tejado, o que él las dividía, las de, pues, para un rato y con acuerdo mutuo, pues eso es un rollito, las que llevaban el mismo ritmo de vida que él y de estar acostumbradas un poco a vivir la vida un poco más arriesgada. A disfrutar de los vicios, ¿no?, en general. Y después, como Candela, buenas chicas, con familias, con todo de cara para tener un trabajo normal, cero conflictivas, mucho más tranquilas, que Antonio Tejado explicaba, a mí Candela me va muy bien porque el rato que estoy con ella a mí me frena, es decir, él necesitaba novias que lo frenaran. No es el primer caso de un hombre de ese perfil que conocemos. Bueno, quiero decir que desgraciadamente... Los misóginos principalmente, ¿no? Sí, hay muchos hombres que categorizan a las mujeres para ser su pareja, su novia, su amante, su folla amiga y no sé. Lo único que podemos hacer las mamarachis hoy que estamos haciendo obras sociales es que cuando veáis algún perfil así tenéis que empezar a correr y no parar hasta llegar a Canadá, como mínimo. Pero bueno, vosotras mismas, Candela, sí que es verdad que yo es de las pocas parejas que he conocido de Antonio Tejado, le ganó una demanda por grabarla en situaciones íntimas y además difundir esos vídeos. Explicaban en Espejo Público y nos consta que no es la única vez que Antonio Tejado ha grabado situaciones complicadas y las ha compartido con sus amigos. ¿Situaciones complicadas te refieres a encuentros sexuales con otras personas? Sí, y además algunas de sus parejas también explican que en el momento de producirse estas grabaciones a lo mejor ellas no eran muy conscientes de que se les estaba grabando, no porque se escondiera de grabarlas, sino porque ellas no estaban muy conscientes. Y esto lo explicaban esta mañana en Espejo Público. Bueno, es que de hecho creo que la revista Lectura va más allá y explica que Antonio Tejado presuntamente podría haber dado drogas a compañeras sentimentales suyas para que estuvieran durante un rato dormidas. Pues a eso exactamente es a lo que nos referimos y Candela es por lo que puso la demanda, fue la demanda que le ganó, nunca quiso dar muchos detalles, ¿sabes por qué? Principalmente porque te acaba avergonzando a ti. O sea, Candela lo que quería es que ese tema desapareciera más allá de hacer público que este señor era un cerdo y que ese señor en ese momento tenía más poder, al menos mediático, de lo que podía tener ninguna de estas chicas que le rodeaba. Te recuerdo que esta semana también ha estado una expareja suya en el programa de Y ahora son Soles. Yo casi no la reconozco a Gaby. Que es una chica que salió de Mujeres, Hombres y Viceversa. Ella relata en diferentes momentos que compartió con Antonio Tejado cómo conoce a la banda de Antonio. A Antonio les llamaba Los Trece. Pudimos escuchar además en el programa un rap que Antonio le hizo a Gaby donde le declara su amor. Que les hacen un rap también. Empezar a correr. Mira, viene muy a cuento hoy que vamos también a comentar que Dani Martín le ha hecho una canción a Esther Espósito. Pero si alguien os empieza a hacer canciones así sin venir a cuento, échate a correr. Porque no tiene ningún sentido. Y vamos, si es alguien encima que ni conoces y que te quiere hacer una canción porque te encuentra guapa. Pero bueno, ya comentaremos el tema de Dani Martín. Sí, ahora lo explicamos. Pero bueno, quien no haya visto la entrevista de Gaby, decir que también Gaby no solamente habla de un Antonio Tejado agresivo, de un Antonio Tejado con problemas de adicción, sino habla de un Antonio Tejado que parecía el padrino de Sevilla recogiendo cosas que le tiraban por la ventana. Habla de bolsas que no se sabía que podían tener en su interior. Habla de que tuvo que irse de casa de Antonio Tejado con una maleta en plena noche acompañada también por una persona que sí que era amigo de Antonio Tejado pero que como que la quería proteger. Bueno, o sea, unas cosas extrañísimas. Y luego también me hace gracia porque habló de las prácticas sexuales que Antonio Tejado le pedía a ella. Que bueno, que mira, ahí sí que tengo que decir que las prácticas sexuales de cada uno, de momento que sepamos, a no ser que se cometa un delito porque se sobrepasen y te obliguen a tener sexo no consentido, pues ahí sí, pero ella decía que no era ese el problema. Es que me pedía cosas tan raras que no me habían pedido nunca, que la chica estaba ahí como alucinada. A la que te empiezan a pedir muchas cosas raras y no cuadran contigo también. Te levantas y te vas. Empieza a correr porque ya ves que esa relación casi que no va a funcionar. Que no tiene ningún tipo de futuro. Hay dos reacciones de exparejas de Antonio Tejado que son un poco contrapuestas, que son precisamente las dos madres de sus hijos, son Chayo Moedano y Alba. Alba sí que ha hablado, además ha dado entrevistas y lo lleva un poco como puede, pero Chayo Moedano está ofendidísima. Y hay una parte de Chayo que la entiendo porque... Chayo de hecho ha llamado a todos los medios de comunicación que ha podido para frenar que se hablara de ella y que si ni siquiera se la nombrara, dice que por respeto a su hijo. Pero eso no lo puede evitar porque al final es noticia que tiene un hijo con Antonio Tejado. Bueno, en algunos medios sí que lo ha evitado. Y todo lo que está llevando, pero una parte sí que tiene razón Chayo y es que Antonio Tejado ha ejercido muchísima violencia contra Chayo muchos años, aprovechando también el silencio de ella. Es decir, hubo una época que sí que los dos, la guerra era mutua y los dos ganaron muchísimo dinero. Hubo una época en que los dos se entendían muchísimo y la relación, a pesar de ser súper tóxica, estaban muy compenetrados en muchas cosas, pero sí que es verdad que el silencio de Chayo favoreció durante muchos años a Antonio Tejado, que le daba estopa sin parar. A mí Chayo no es uno de los personajes que me caigan bien y ahora aprovecha esta situación para vengarse, no sé si de los medios, de Antonio, de quien sea. O sea, pero esa manera de reaccionar tan brusca, pues yo creo que tampoco le favorece ni a ella, ni al niño, ni a nadie. O sea, al final el que tiene el problema es el Tejado. Un pequeño llamamiento a la gente que está siguiendo este podcast Mamarachis desde la cuenta de Instagram del periódico de Cataluña, que a quien no le guste el podcast es tan fácil como que no lo siga, ¿sabes? Como que no entre a ver este podcast y que se ponga, no sé, a escuchar el podcast de Vicky Martín Berrocal o el de, no sé, el de Eva Soriano o el de, no sé, o el de quien le dé la gana, ¿sabes? Lo dices por Toni que dice si no tenemos más noticias. No, lo digo por la gente que se dedica a hablar de si nos tenemos que operar o no la cara o si tenemos que ir a Lourdes a que, no sé. No entiendo cómo nos dicen con esta cara que nos ha dado Dios, tan bonita que este. Vamos, o sea, es que no sé, hay gente que es que se dedica a decir estupideces y que quizás este no es el lugar, que van a decir estupideces en otros sitios. Hay acosadores en todas partes, no hay que hacerles mucho caso que los expulsen directamente. Oye, una cosa, mira, hablando de noticias de esta semana. Oye, de semana, revista Semana, ¿no? De revista Semana porque vuelven a ser portada Alejandra Rubio y Carlo Constanza, no sé si es Constanza, Constancia. Constancia, Constancia. Toda la vida la hemos llamado Constanza. Porque yo creo que el exmarido de Mar Flores lo italianizaba. Ah, para hacer Constanza. Era Carlo Constanza. Constanza, muy bien. Pues vuelven a ser portada. Lo estábamos leyendo atentamente porque no son nuevas fotografías. Es decir, son nuevas fotografías que no han visto la luz. Pero no son después de que ya supiéramos la noticia. Es decir, estas fotografías son anteriores a que se hiciera pública su relación. Con lo cual vemos que están tremendamente relajados. Yo pensaba, digo, madre mía, después del chaparrón y de la presión que están aguantándose con ellos. Son fotografías que no habían visto la luz, pero muy probablemente este reportaje lo realizó la misma agencia que hizo las fotografías que aparecieron la semana pasada en exclusiva y que anunciaron a Bombo y Platillo esta relación. Pero, claro, lo que explica el reportaje es que las fotografías muestran una pareja feliz y relajada porque en ese momento que les hicieron el reportaje todavía no se había desvelado su romance. Estoy profundamente decepcionada, aunque tampoco esperaba muchísimo más, del blog de Terelu de esta semana porque sí que ha sido de los personajes más buscados esperando la reacción ante esta relación de su hija con Carlo Constanza. Bueno, es que le preguntaban sobre todo a Terelu si tenía mala relación con Mar Flores y que se le molestaba que su hija saliera con Carlo por culpa de esta mala relación. Pero bueno, lo de la mala relación estuvo muy bien porque dice no voy a tener mala relación con alguien que no conozco. Claro, sí. Sí que es verdad que... Creo que Terelu lo ha tratado todo con bastante más naturalidad. Aunque en el blog dice evidentemente sé que todo el mundo está esperando a que me pronuncie sobre el tema de la semana y como he manifestado tanto a los reporteros de calle como a las llamadas de teléfono y mensajes que he recibido la vida de mi hija solo le pertenece a mi hija y si va a querer manifestarse o no es una decisión suya. Esto es lo que dice en el blog que encuentro que es un poquito pobre para todo lo que nos esperamos de Terelu. Lo que pasa es que yo creo que también hay que respetarlo también y yo creo que si Alejandra ha decidido no hacer declaraciones al menos de momento y ni tan siquiera las ha hecho en el programa en el que colabora pues me imagino que claro, su madre no se va a lucrar hablando de la vida sentimental de su hija. ¿Cómo que no ha hecho declaraciones? Se ha pegado un fin de semana a Alejandra Rubio hablando de Carlos. Guapo, ¿eh? Pero que no ha hablado de su relación con él, ¿no? Sí, hombre. Ah, sí, yo me saque. Bueno, ha confirmado que mintieron al principio, que se pusieron de acuerdo en decir que se conocían de hace años, que luego se les ha tirado todo encima, que tal, no ha dicho que se están conociendo, que naturalidad, que había hablado. Ah, vale, vale. Un bloque entero. Pensaba que no había hablado de cómo era esa relación. No, un bloque enterito en fiesta, pero también es verdad que entiendo que es su hija, que Terelu, si está incómoda o no, lo que no va a hacer es echarle mierda a su hija en los medios de comunicación. Conociendo a Terelu, estoy segura que no le gusta en absoluto que esté con un perfil. ¿Por qué lo crees? Porque él está todavía durmiendo en la cárcel. Claro. Hay que recordar que cumple condena de 21 meses, está en régimen abierto, tiene que ir a dormir todos los días a la cárcel. De hecho, hay imágenes en la revista Semana donde le vemos entrando y saliendo de la cárcel. ¿Pero crees que ese es el problema? ¿Que a Terelu no le gusta por eso? Yo creo que Terelu prefiere unos perfiles, piensa que lo pasó un poquito regulín con la pareja que estuvo más años, Alejandra Rubio, aquel que se llamaba Lobo, que era una relación un poquito complicada. Y sí que es verdad que para iniciar una relación, alguien que ya está teniendo una vida complicada en la cárcel, en el centro donde va a dormir, cumpliendo condena, sin trabajo y que forma parte de la farándula, no sería lo que le apetecería a Terelu y sobre todo porque sitúa a su hija en el ojo del huracán y ella lo lleva fatal. ¿Cómo? No todas las madres, porque ya sabes que las campos siempre sufren por encima de lo normal. Bueno, es que si no sufren por encima de lo normal, lo salgan en las revistas del corazón. Pero sí que es verdad que le debe de costar muchísimo esta relación. Oye, vamos a hablar también de buenas noticias, porque sí que es verdad que a Alejandra Rubio y a Carlos Constancia les cuesta hablar de su relación, pero bueno, yo creo que es una de las parejas que más ha sorprendido últimamente, pero es que la revista Diez Minutos también va con una pareja que nos ha sorprendido muchísimo, unas fotografías exclusivas de Vicky Martín Berrocal con Enrique Solís. Es la portada de la revista Diez Minutos de hoy, que ayer ya se avanzó en el programa Tardear de Telecinco, donde precisamente está Vicky Martín Berrocal trabajando como colaboradora. Le enseñaron la revista a Vicky Martín Berrocal y ella, con toda la naturalidad del mundo, dijo las fotografías están ahí, no voy a hablar nada más de lo que es esa relación para mí, pero vamos, ni desmintió ni confirmó ningún tipo de relación sentimental con Enrique Solís, pero lo que ha sorprendido más es que Enrique Solís había sido pareja ya hace unos años de Tamara Falcó. Es el hijo de Carmen Tello. Es el hijo de Carmen Tello y que es un personaje de la sociedad sevillana con el que muy probablemente Vicky Martín Berrocal conoce desde hace muchos años, pero nadie sabía de que estaban comenzando una relación. Tenemos que en la prensa del corazón intentar hacer un poquito de evolución, porque sí que es verdad que a lo mejor Vicky no puede decir nada porque hay tanta infinidad de posibilidades de relacionarse con alguien entre un rollito, entre follamigos. Puede ser que tengas la mala suerte que te pillen una noche que justo has tenido un encuentro agradable con alguien. Pero en realidad nos estamos conociendo. No, no, es que ya nos conocemos, pero solo follamos. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, claro. Ahí está haciendo esto. ¿Cómo lo explicas? En realidad. Imagínate que él, por ejemplo, tenga otra relación o ella. Claro, ahí es el problema, que si son relaciones abiertas y no se ha explicado la otra, pero en realidad entiendo que Vicky no es que lo haga ya porque no quiere hablar de su vida. Es que a lo mejor es un tío con el que está y ni lo está conociendo o con el que no está. La última relación que le conocimos fue un... Las imágenes sí que es verdad que son de ellos dos. Hay de eso y tal. Sí, o sea, quiero decir que se ve claramente que hay al menos atracción entre ellos y que algún tipo de relación más allá de la amistad mantienen, pero claro, no sabemos tampoco más detalles sobre esa relación porque de momento los protagonistas no han hablado. Vicky estuvo, el último novio que le conocemos fue un tal Joao, que era un empresario así portugués, pero bueno, que ha tenido parejas bastante, variopintas, pasando por Pepe Navarro, el jugador aquel del Betis. Hubo una época que estaba muy por aquí cuando grababan lo del Mira quien baila y siempre estaban en la llotja del Camp Nou, que era cuando con Eugenia Martínez de Irujo. La llotja es el palco. El palco. Eugenia Martínez de Irujo, Vicky Martín Berrocal y Terelu, formaban parte de una cuchipandi con Jan Laporta, Estiarte... Y diferentes empresarios relacionados con el Barça. Y directivos del Barça y tal. Pero bueno, que sí, que Vicky desde que se separó del Córdoba se ha tenido diferentes relaciones. A mí fíjate que lo que más me jode de este asunto es que todo el mundo remarque la diferencia de edad entre ellos como si fuera la gran noticia. En este caso sí que es verdad que Vicky Martín Berrocal es más mayor que Enrique Solís, pero es que cuántas veces, ¿sabes? Tenemos que hablar de la diferencia de edad entre hombres y mujeres como si la noticia fuera esa, ¿sabes? Es que nadie dice que las mujeres no puedan ir con hombres más jóvenes porque también pasa, pero... Bueno, pero escucha, es que en este caso Enrique Solís no tiene 20. Claro. Es que tiene 37 años, o sea... Y además, la gente tiene que diferenciar lo que es un patrón del típico... Un patrón típico del patriarcado de hombres que buscan casi posadolescentes. Enrique Solís, 33. Tienen una diferencia de edad de 17 años. Pero es que claro, si Enrique Solís tuviese 23 y Vicky Martín Berrocal tuviese 49, pues te diría, ostras, pues le doble a la edad. ¿Qué tipo de cosas pueden tener en común dos personas con una diferencia de edad tan grande? Aún entendería que hubiese debate o que la gente viera una cosa extraña que una mujer de 50 tuviese una relación con un tipo de 20, ¿sabes? Pero que estos casos solo... Con 33 años un hombre que tenga una relación con una mujer de 50 no me parece nada raro. Y independientemente de eso, se utilizan justo estos casos que son más anecdóticos para justificar la infinidad de hombres de edad avanzada que buscan chicas jovencitas que tienen 20-21. Es decir, que Vicky esté con un chico joven no es comparable con la cantidad de cacería que hay de hombres que lo que quieren es mujeres jóvenes porque las tienen totalmente cosificadas. Es otro tema. Pero con 33 años un hombre ya es absolutamente... ¿No? Claro. Me va a durar para salir con quien le dé la gana. Los que tienen esas teorías quieren comparar un hombre de 33... O sea, la edad es la misma, a lo mejor una mujer de 50 o un hombre de 50, pero no es lo mismo 33 que 21, 22 o 23. Claro, sí, sí. Yo creo que... Es absolutamente diferente. ...que quien lo vea igual, pues... Oye, Vicky Martín... Es podcaster también. ¿Quién lo patrocina? ¿Alguien le pagará por hacer eso? Digo yo, ¿no? No tengo ni idea, pero la verdad es que está súper bien grabado. Hace entrevistas que yo creo que las hace con mucho criterio. Sí, sí. Siempre consigue titulares y esta semana lo ha vuelto a hacer. Bueno, tiene personajes muy potentes. Sí, pero quiero decir... Pero ¿cuántos personajes potentes dan entrevistas que no generan titulares? Y en este caso Vicky Martín Berrocal los está generando. Pasó con la entrevista de Vanessa Martín. Lo vuelvo a repetir esa semana con la entrevista de Sebastián Yatra. Que no ha habido un digital que no haya hablado del podcast de Vicky Martín Berrocal. No solamente porque Sebastián Yatra yo creo que ha pisado, como decimos en catalán, a pisar fuera de atés. O sea, que ha metido la pata hasta el fondo. Porque ha hablado de... Sus palabras sexuales han sido que las relaciones que ha mantenido con mujeres las más largas han durado un año. Dos relaciones de las más importantes de su vida. Habla de dos. Y dice que, claro, que es que después de un año, Laura, que es que a él le cuesta ser fiel. Entonces, las relaciones las acaba porque después de un año, ¿cómo vas a seguir con la misma persona siéndole fiel? Chico, qué inmadurez tan grande, ¿no? Decir una cosa semejante. Porque puedes tener ganas de ser infiel. A la media hora que estás con una relación, a los 15 años, a los 5 minutos y a los 3 años. Y está bien eso decirlo ya de entrada en todas tus relaciones. Es decir, a Tini Stonnell le dijiste que esta era tu manera de vivir. Ese ya consciente... Tini Stossel. Stossel, ha dicho Stonnell, ¿no? Sí. Yo con mis... Sí, creo que sí. O Aitana. Bueno, es que se refería a la relación con Tini y con Aitana, claro. Claro, Aitana también tenía claro que esta era tu manera de encarar las relaciones. Hay una parte importante de la entrevista que además Vicky le pregunta por su orientación sexual. Bueno, si le gustan también los hombres porque es algo que se ha comentado muchísimo de Sebastián Yatra. Bueno, vamos a decirlo claramente. A nosotras, de hecho, hay una persona cercana al círculo profesional próximo a Sebastián que nos dice que tiene dudas sobre su orientación sexual. Que nos llega además la información en paralelo a cuando nos informan de la relación de Sebastián con Aitana. Y dijimos, a ver, ¿en qué quedamos? Nosotras teníamos clara la relación, pero es que esta persona a la que se refiere Lorena, bueno, teníamos otra fuente muy cercana que nos decía, no, no, no está con Aitana porque a él no le gusta Aitana. Bueno, no es que no le guste Aitana, es que él tendría otros gustos. Sí que es verdad que se abre la posibilidad de, pues a mí me gusta lo que me gusta en la vida, sin tener que dar muchísima más explicación. Está súper bien que se normalice por fin la pregunta. Si es que al periodista en ese momento le interesa preguntarlo, pero también estaría súper bien que dejáramos de interesarnos por ponernos etiquetas constantemente. constantemente, ¿sabes? Porque al final, tía, ¿de verdad es importante que te gusten los hombres o las mujeres? Hombre, si te gustan los hombres y estás con una mujer es noticiable. Bueno, sería noticiable si fuera un montaje, tía. Claro. Pero que también es, que tendríamos que empezar a normalizar que a lo mejor un día te guste una cosa y otro día te guste otra. Pero también, Lorena, ¿cuántos cantantes han utilizado a famosas para tapar su homosexualidad? Sí, eso sí. Pero estamos en 2024. Claro, por eso mismo. Estamos en 2024, ¿de verdad? Sí. ¿O continúan existiendo esta manera de apoyar a los cantantes que alguien como Sereba Sanyata podría decir tranquilamente que es homosexual si lo fuera? Mira, pero fíjate que yo creo que en este caso, por ejemplo, no lo sé, espero no equivocarme, yo tengo la sensación, además, yo pude hablar con una amiga de Sebastián Yatra, muy amiga de Sebastián Yatra, que nos decía que le parecía imposible que él estuviese disimulando siempre, porque había estado él y ella en muchas situaciones donde no había medios de comunicación y donde él estaba a la mar de relajado, que vivía sus relaciones sentimentales con absoluta naturalidad. Que a mí lo que me sorprende es que hubiese rumores sobre su presunta homosexualidad que nos llegaban también de su propio entorno, ¿eh? Sí, también es... Es todo muy raro en cualquier caso, pero mira, si Vicky Martín Berrocal le preguntó sobre eso es porque a ella también le había llegado lo mismo. Sí que es verdad que somos de una generación, las señoras venidas a menos como nosotras, bueno, nosotras somos bastante modernas, pero sí que es verdad que la prensa del corazón se tiene que habituar a que las nuevas generaciones sexualmente son bastante más libres que hemos sido nosotros, ¿no? Y con menos límites para probar, investigar, yo qué sé, y decidir que ahora como fruta y ahora como bebo horchata, no sé. Sí, 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 total, total. Pero bueno, que es verdad que nos ha sorprendido que hable de su ruptura con Aitana, que no lo había hecho hasta ahora, que se confirma que la decisión de esa ruptura la tomó él, ¿no? Totalmente. Que creo que en este caso nos ha quedado bastante claro y que, oye, que parece ser por lo que nos llega también es que Aitana lo tiene ya más que superado y que Aitana también lo que se está dedicando es a divertirse, qué bien que hace. Yo si tuviese la edad y el cuerpo de Aitana, Mara, Meba, nos trusañó, vamos, ya te digo yo que no iba a estar quieta, vamos, ni un solo día. Antes de despedirnos, Lorena, déjame que felicitemos a nuestra amiga y siempre compañera Nuria Marín, que hoy ya está en todas las librerías su libro Soy Afrodita, de la editorial Planeta, temas de hoy, que veo en redes sociales que ya está haciendo promoción, esta tarde tiene la presentación del libro en Madrid, tú y yo ya tenemos el libro, yo me estoy riendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, es muy Nuria Marín, ¿eh? A la que empiezas a leer, ves. Oye, y pedazo de libro, ¿eh? Que no se crea la gente que Nuria Marín ha escrito cuatro paginitas, que es un tocho que me va a costar llevarlo en el bolso todos los días porque pesa, ¿eh? Pero nos lo llevamos a Madrid ayer. Bueno, yo me lo llevo ya en el AVE porque además, o sea, lo tenemos que leer enterito porque tú y yo además vamos a ser las encargadas de hacer la presentación en Barcelona para la que no sé si todavía hay fecha, pero Nuria Marín sí nos ha confirmado que las presentadoras del super eventazo de la presentación del libro de Nuria Marín en la Casa del Libra a día un por confirmar, seremos las mamaraches, ¿sí? 29 de febrero. 29 de febrero. O sea, la semana que viene, los jueves de la semana que viene presentamos el libro de Nuria Marín. Y luego presentaremos el libro de Nuria Marín en la Casa del Libra de Barcelona. Así que si queréis venir a ver a Nuria y a chuchonear un rato con las tres, ahí estaremos. Nuria Marín, aparte de ser una grandísima compañera, es una buena amiga. Sí, y es una curranta que, bueno, lo está petando en TikTok y nos alegramos infinito de su éxito. Oye, se nos ha ido el tiempo, no nos ha dado tiempo de hablar de la visita a Relámpago que hizo el Rey Felipe a Vaqueira, que seguimos siendo también tan antiguos, ¿no? Diciendo, visita de Vaqueira de chicos, deja a Leticia en casa. Madre mía, Leticia debía estar encantada pensando, no me gusta esquiar. Me quedo sola además de Rodríguez, porque tengo a Leonor estudiando la carrera militar. Tengo a Sofía repartiendo abrazos el día de San Valentín en Gales. Que me encanta eso de que la princesa Sofía estuviese repartiendo abrazos el día de San Valentín. Y que los hobbies no tienen que ser compartidos. Es decir, mira, mi hija este fin de semana se va a esquiar y no vamos ninguno, porque es que mata por ir a esquiar y se va con unas amigas. Pero claro, yo ahora me pongo unos esquís y lo que puedo hacer es descalabrarme la cabeza que ya no me apetece para nada esquiar. Así que no hace falta estar todo el día. El Rey Felipe en Vaqueira, la infanta Cristina de Carnaval es en Gran Canaria con su prima Alexia de Grecia. Oye, y la incógnita sí, el 31 de octubre que se casan Ana Guerra y Víctor Elías, el guille de los serranos que es primo de Leticia. Exclusiva Paganini de la revista Hola. Por cierto, me ha sorprendido mucho porque precisamente Ana Guerra es de las que se enfadaba mucho cuando le preguntaban por su vida privada y sentimental. Recuerda... Pero parece otra con Víctor Elías. Recuerda que con Miguel Ángel Muñoz es que estaba todo el día cabreada cuando le preguntaban por él. Sí, pero con este chico es otra Ana Guerra. Yo creo que están mucho más relajados. Exclusiva de la revista Hola nos desvelan todos los detalles de su gran día y es donde han revelado que se casarán en Madrid, en la sierra y que será el 31 de octubre. Y que veremos si estará la reina Leticia en esta boda. Y nada, que nos vemos ya la semana que viene, Lorena. Vamos a seguir investigando. ¡Ay, qué estornudo! Estornuda, estornuda. Lo importante de este podcast es que hemos tocado 8.000 millones de temas diferentes. O sea, en media hora tienen un resumillo de todo lo que ha sido la Semana del Corazón. Que ya podéis seguir con vuestras vidas. ¡Madre mía! Porque está todo bien resumido y explicado. Hoy sin muchas exclusivas, pero no cada día... No cada día las mamarachis. Sale el sol iluminando. Claro, no cada día las mamarachis tenemos exclusivas. Y es más, la única exclusiva que tenemos entre manos, teníamos que haber hecho una llamada y ni la hemos hecho. O sea, vaya dos periodistas del corazón que nos llega una noticia sobre una famosa cantante. Teníamos que haber hecho una llamada y ni la hemos hecho. Lo hacemos ahora porque me tengo que ir a la radio y no tengo tiempo. Venga, cuelga. Aleix, ya tengo solicitudes. Claro, y recordemos que nuestro técnico Aleix está de promoción, está en oferta. Si queréis ir al cine, teatro, salir, un chochoneo así variado. Que quiere tener novia, que él busca pareja. Que es un buen chico. Que no venga aquí. Bueno, de momento no te pongas intenso. De momento, que novia ni que novia. De momento una cita, ya se verá. Sí, que ha dicho que ya mucho tiempo es soltero y que quiere pareja. Sí, pues, y alguien que os cuideos de cariño, pues aquí tenemos al técnico. Nos dais los mensajes y avanti. Bueno, nos vemos la semana que tengo. Y el sábado, no, digo que el sábado te leo, que te toca escribir el artículo. Aleluya, dos semanas seguidas, hija mía. Bueno, hala, la liaré bastante menos que con Rafa, que no veas la que me ha caído con el señor esto. Escucha, que he perdido hasta seguidores yo, que no había escrito yo el artículo. Y resulta que en el faro de Vigo me firmaron a mí el artículo y me ha escrito una panda de machistas poniéndome a parir. Son los que he perdido yo, que mira, me alegro. Tengo que hacer esos artículos de vez en cuando para hacer limpieza de mis seguidores. Y yo tengo que decir que en el 98% de las ocasiones que escribimos siempre estamos de acuerdo, la una con la otra. Quiero decir que quien quiera enfrentarnos lo tiene complicado. Va a ser que no, va a ser que no. Bueno, nos vemos. Adiós. Miércoles que viene, chao. No, 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 no.